Bienvenidos a Star Wars The Whole Republic El MMO de Viwar que tanto hemos estado esperando algunos Al fin ya está funcionando en línea Está realmente muy bueno Tiene un parche, ya han aplicado un parche Si bien estuvo un montón de tiempo con muchísimos horrores Los han corregido por suerte a todos ellos en el parche Esto en este caso es un Sigma Loader Una especie únicamente DPS Melee No tiene rama tanque A diferencia del Shadow Mouth Que es la otra rama del Silk Warrior Que si tiene rama tanque y DPS Este es un nivel 50 Este equipador con todo full racata Algo muy bueno que tiene este juego a diferencia de otros MMO Es que acá si hacemos control click derecho Tenemos los mods que tiene esa parte En este caso el casco Aplicados Estos mods nosotros se los podemos sacar a este casco Y ponérselos a otro casco de color naranja O crafteado por cualquier otro amigo Lo que sea Si nos gusta más una pechera Para las que hace por ejemplo un Skyweaving Podemos sacarle estos mods y ponérselos a la pechera Y bueno Ahí quedaría Quedaría lo mismo racata Pero de un aspecto distinto Eso está bueno Es algo que no tiene ningún otro juego Donde nos tenemos que morfar Los tier que tenga el juego Por más feo que sean Este en particular El tier del Mador es bastante bueno Lo único que no me gusta es el casco Ese lo voy a mostrar Ahí está Ese es el casco Es medio folero A mi no me gusta Prefiero sin casco Pero bueno Hay otros tier que son mucho más feos Y entiendo a quienes andan con un set racata Pero con aspecto de piloto espacial Realmente es más lindo que el set racata propio Las dinámicas de la pelea son muy rápidas En particular si es un nivel 50 Desde que arrancamos Las peleas son muy rápidas Es muy dinámico La acción realmente es mucha Tenemos todos los Todos los Todos los Todas las cosas Tienen un compañero que podemos utilizar Este es el mio En este caso es un healer Tenemos hasta 5 compañeros Absolutamente todas Desde el Sith Warrior Hasta el Imperial Allian Tienen 5 compañeros Uno siempre es un DPS rango Tenemos un healer Un DPS melee Un tanque melee Un tanque rango Y un robotito que hace un poco de healing Un poco de tanque Y un poco de DPS Pero realmente no hacen ninguna De las 3 cosas bien Pero bueno Sirve para mandarlo a las misiones De crafteo Estas son misiones de crafteo Acá se mandan a craftear Se los mandan a craftear cosas A los compañeros Acá se los manda a recoger materiales Para el crafteo Y estas son misiones adicionales En las que podemos ganar plata Items especiales Regalos para los compañeros O incluso recetas Para nuestro crafting Nosotros acá se crafteamos cosas verdes Después podemos romperlas O utilizar ingeniería inversa Que es esto que está acá Que es esto que está acá Y podemos recibir Violeta Y de la violeta podemos sacar Perdón Un azul Y de la azul podemos sacar Una violeta Que sería lo mejor de lo mejor El crafteo No tiene No tiene mucho sentido No se vuelvan locos por el crafteo Ya que Cuando llegamos a nivel 50 Con las partes Rakata Se sacan dentro de todo rápido O incluso las columi Que no son tan buenas Pero sirven muchísimo Así que del crafteo Realmente podemos sacar Una o dos cosas Interesantes Y no mucho más de eso Si es muy muy bueno Para lo que son Nuestros otros personajes De nivel más bajo Ahí si se aprovechan muchísimo Pero bueno De todas formas No es indispensable No han hecho mucho hincapié En el crafteo En este juego Como si lo han hecho En otros Donde hay ítems únicos Que son súper especiales Acá absolutamente Todo se puede conseguir Por commendations O por vendor O sea Todo se consigue No hay realmente Una restricción Muy grande de algo En este caso Yo soy un artificer Lo único que tengo Que nadie más tiene Son estas reliquias Que de todas formas Con commendations Las podría comprar Está bien Me cuestan 200 Comendations Que saco Aproximadamente Unas 20 25 por día Pero O sea No es inalcanzable Si no Si uno no es artificial Por ejemplo Lo mejor de este juego A mi lo que más me ha gustado Son las operaciones Los Lo que es Lo que sería Una raid Como si Acá son de 8 personas O 16 6 Al igual que Nino Tienen igualidad Armor O normal Incluso Tienen una modalidad Extra Que se llama Lightmap Tira de equipo Mejor O sea Tira de equipo Raccata Tira de equipo Y nos da Un Un pequeño Plus Que es Un nombre Que se le puede agregar Que es infernal En este caso Lo que son Las misiones De naves Realmente ahí Se ha actuado Bioware No son tan entretenidas Se apreturan 5 minutos aproximadamente La nave Ha sido un curso Fijo Lo que podemos hacer Es mover el mouse Y disparar No hacemos otra cosa Quizás Esquivar Alguien Que otro Alguna capricha Tarra Espacial O lo que sea Con las teclas direccionales Pero Nada más Nada más No me voy a entretenir a las misiones espaciales Que han Que quedado ahí Yo los hubiese hecho mejor Creo que con un juego Con tanto tiempo de desarrollo Y tanta inversión De plata Lo podrían haber hecho mejor Pero bueno El propio juego Está En la historia Lo que son Este Las misiones Todas las misiones Tienen diálogo Todas las misiones Tienen animaciones Ahí se nota realmente Que el juego Lo vaya a volver En el juego Creo que es el Principal atractivo El juego en si Es muy entretenido El lugar O sea que Cada raza Tiene Cada clase Tiene su propia historia Pero su propia historia Eso Eso Nos hace Nos da ganas De jugar Con todas las razas Del juego Con todas las clases Del juego Para poder conocer La historia De cada uno De los personajes Las historias Son muy buenas De los Sith Por ejemplo Tenemos Mucha traición Eh Que nací a la Digamos Pero si Las historias Están muy buenas Son Algunas de LucasArts Eh Los gráficos Son buenos Hay unos aspectos Especiales Se torna Se torna algo tedioso A veces Moverse con monturas Eh Viajar de un planeta a otro También Se torna molesto Ya que las pantallas De carga son Interminables Y tenemos Una por planeten Efectivamente Así que Eso Bueno Nos tira un poco abajo El ánimo ¿No? La espera Se torna tediosa Pero en si El juego está orientado mucho A lo que es Trabajo Trabajo en equipo A Ya que Las misiones Cuando se toman en grupo Eh Es totalmente Interactiva Entre los cuatro miembros Del grupo Nos asigna Por participar En misiones Con amigos Nos da Puntos sociales Que con esos puntos sociales Eh Conseguimos cosas Y ideas especiales Este Otra cosa que tenemos A lo largo de las misiones En la interacción Que tenemos Nos permite En algunos casos Tirarnos a respuestas Para el lado oscuro O para el lado de la luz Digamos Eh Lo único que afecta Es este medidor Con Nivel 5 En este caso De Darkside Podemos comprar cosas En vendors especiales Que solo pueden tener Los Darkside Eh Lo mismo Para el lado De la luz Eh La otra diferencia Que tiene Es que En particular El Darkside Lo que hace Es tal cual Como en las películas Nos hace Bastante feo El personaje Lo deja Bueno Acá tenemos Luz Media rojita De fondo Pero Lo deja pálido Ojeroso Y bastante fiel Eh A mi me gustó mucho En especial Lo que son las peleas Son Bastante rápidas No son tediosas Eh Como Quizás en Los de otras Que se evitaban Semparados Están mucho tiempo Haciendo un bicho Acá el daño Es mucho Muy rápido Mucho más dinámico Así como Hacemos daño rápido Nos hacen daño rápido También Por la que quedó hace mucho Pero bueno Es un juego realmente entretenido A todos los que estén indecisos De comprarlo o no Yo se los recomiendo Eh Principalmente Si son Son fanáticos De lo que es Star Wars Acá la serie Está muy recreada Muy bien recreada Están Muy bien cuidados Los detalles Los planetas Cada planeta Respeta mucho A su A su inspiración De la película De la historia Este Quizás a mi El que El planeta que más me gustó Fue Fue Corriban De donde vienen los CID Que está tal cual Como se ha visto En otros juegos De la saga O Incluso como se lo describe En los libros Este Este Bueno Como les decía La montura es bastante lenta Es algo tedioso Acá les voy a mostrar Vamos a entrar a la misión Y les voy a mostrar Lo que sería El diálogo Este Tipo de diálogo Lo tenemos a lo largo De todo el juego Y de todas las misiones Desde las más importantes A las más Más común De las misiones Tiene un diálogo Una historia Esto quizás Es un poco más entretenido El levear Y el hacer misiones Conocer la historia De los planetas De los personajes De tu propio personaje Hay instancias especiales A las que podemos Entrar nosotros Con un grupo de amigos Como para que nos den Una mano En las historias Este Pero bueno El juego es bastante entretenido El Warzone Entro en un Warzone He participado en varios Warzone Los Warzone Son buenos Están entretenidos Son muy dinámicos Realmente Son un caos O sea No hay la gran estrategia Quizás Porque todavía La gente se está acostumbrando A la modalidad De estos Warzone Entonces No hay gran Tenemos Un poco Les voy a mostrar Lo que es el Legacy Esto lo que nos permite Es formar un árbol Genealógico De todos nuestros personajes Tenemos esposos Hijos Hermanos Amigos Marido y mujer Aliados Podemos tener enemigos No cambian absolutamente Nada el juego Pero es simplemente Un chiche Más Lo que si cambia un poco Es esto Acá cuando llevamos Un companion Al nivel máximo Digamos De lo que es De lo que es Sociabilidad de edad Con el mismo O sea Cuando lo llevamos A A 10k Les voy a mostrar Un poquito Acá tenemos El Affection O sea La afinidad Cuando llegamos A 10k Lo que hace Nos lo habilita acá O sea Nos lo desbloquea acá Y el personaje Lo que nos da Es mayor posibilidad De crafteo De ítems raros O un ítem adicional Cuando crafteamos Nos da un bonus Para gileo Para daño Solo cuando tenemos Un companion Si tenemos un grupo De 4 personas No tenemos companion Y en operación Obviamente tampoco tenemos companion Así que ahí no No tiene sentido Otra cosa que nos da Que esto si es interesante Es Mientras Llegamos a un nivel 50 En este caso tengo un Seed Warrior Y un Inquisitor En nivel 50 Esto me destraba Una habilidad especial Del Seed Warrior Y una del Seed Inquisitor Para poder utilizar Con cualquiera de mis personajes El momento heroico Este de acá abajo Es el momento heroico Dura poco tiempo No dura demasiado Dura aproximadamente 10 segundos Una vez que se lo utiliza Y tiene un cooldown Bastante grande De varios minutos Solo lo podemos utilizar Cuando estamos con un compañero Pero por ejemplo En un personaje De nivel 16 Que estamos leviando Podemos utilizar Un momento heroico Y podemos ahorcarlo Como un Seed Warrior Aunque seamos Un Imperial Legend O tirar los rayos Aboe destructivos Del Seed Inquisitor Con un bounty hunter De nivel 12 Eso está muy piola Y yo lo he encontrado Muy útil Otro beneficio Son los buffs Cuando tenemos Personajes de nivel 50 Tiramos Nuestro propio buff De personaje Si por ejemplo Yo acá no tengo ninguno Por lo tanto No voy a agujar Este es mi buff De Seed Warrior Automáticamente Cuando tiro El buff De Seed Warrior Me da El buff De De Seed Inquisitor Este Si tenemos Cuatro personajes Nivel 50 Con cualquier personaje Que tiremos El buff Nos tira los cuatro Buff Esto sirve mucho Para grupos Ya que Podemos tener Los cuatro buffs Sin necesidad De tener Las cuatro Clases De personajes La historia Del juego Está muy buena Respeta muchísimo Lo que es La historia De Lucas Art Así que A todos los fanáticos Yo creo que eso No los va a defraudar Eh Bueno, quizás en otros videos Esto lo vamos a ir viendo acá Esto se pone en lo que pasa Un poco más difícil de combate Esto es Esto también Es caliente De clave a veces Son De... Los mobs Un poco más duro Pegar un poco más Porque es Eh... Si ustedes son bastante molestos Eh... A veces se vienen Dos o tres risos Vamos a complicar un poquito La vida Depende Pasas Los dos Muchísimos daño Así que Mata a cualquiera muy rápido, lo que si no, no es muy resistente, con lo cual es fácil que lo maten El marador tiene beneficios de las auras, que serían algo así como, por ejemplo, esta que tenemos aquí, es de una especie de bloodbust, lo que sería el yamant de Lord of Warcraft Esto se aplica obviamente a toda la raid, o a toda la parte que tenemos, nos aumenta el daño, el healing es ideal para los momentos cruciales de las batallas, donde necesitamos aumentar un poquito el daño Se puede conseguir absolutamente todo por commendation, por operación, o haciendo dailies No hay nada que no se pueda conseguir como ítems especiales o cosas raras que crafteen Si yo tengo un crafting, esta es Rakata, es un crafting especial, de esta rama, de los artificial Pero se puede conseguir de todas formas con commendation Bueno, el juego está muy bueno, a mi me ha gustado muchísimo que los dos personajes Estoy elevando un tercero, una que termine con todo el lado del imperio Seguramente si iré por la gente de la república y por sus historias Están más las historias del imperio, porque bueno, son más atractivas, no tienen traiciones Tienen un asesinato, más acción, que en algunos casos son bastante mal a usar, pero bueno, es parte del imperio Así que espero que les haya gustado el video Escriban, comenten, digan qué les pareció, si les agregarían algo más, qué les gustaría saber más de Star Wars Próximamente voy a subir un video de una operación Como para que vean lo que es el trabajo en equipo, lo que son las operaciones y demás Así que, si quieren escribir, también pueden escribir en la página aprueba.com.ar Pueden redactar notas, si quieren ahí, se las publica, eso no hay problema Si les gusta escribir sobre juegos o sobre lo que sea, visiten aprueba.com.ar Y bueno, déjennos sus notas que serán publicadas Bueno, espero que les haya gustado, espero sus comentarios Y nos vemos quizás en un próximo video de Star Wars o de otra cosa Hasta luego